En un atípico mes de enero, las matriculaciones en el sector del renting caen por encima de un 58%. El pasado mes se matriculaban poco más de 9.000 unidades, menos de la mitad que en el mismo periodo de 2020. Las inversiones en compra de las compañías también caen en más de la mitad, alcanzando los 189 millones de euros, lo que representa una caída del 55,5%. La noticia más positiva nos la dejan los vehículos propulsados por energías alternativas, eléctricos, híbridos, gas e hidrógeno, que registran una representación en el sector del 23,3%, porcentaje que contrasta con el 15,6% del año pasado por el mismo mes. El peso de los vehículos eléctricos es del 6,4%, con una penetración en el mercado total español de casi el 29%. Desde AER, la Asociación Española del Renting, quieren lanzar un mensaje de tranquilidad, ya que afirman que enero de 2021 fue un mes atípico, en el que confluyeron aspectos que nos siguen las pautas normales del mercado. Desde el organismo tienen claro cuáles son los lastres de este descenso. Por una parte, la entrada en funcionamiento de la nueva normativa de emisiones, por otro, las condiciones climatológicas y, especialmente, el recrudecimiento de la pandemia tras el periodo navideño.